Hay seres humanos capaces de matar a otros. Esto es algo que no nos gustaría que fuera así. Pero tristemente, es la realidad. Hombres y mujeres pueden atentar contra la vida de los demás, cometiendo el acto más recriminable de todos, el asesinato. No todos los asesinos son iguales. Algunos lo son por accidente, cuando una pelea se les va de las manos, por ejemplo. Otros simplemente cumplían órdenes, aunque eso no reduce sus culpas. Otros, en cambio, matan por diversión, por puro entretenimiento o para sacar un provecho económico. Hay quienes matan por matar, como lo son los asesinos en serie. A continuación, vamos a descubrir cuáles son los 10 asesinos en serie más famosos de toda la historia, resumiendo sus casos. Número 10 Peter Curtin Peter Curtin fue un asesino en serie alemán, más conocido como el vampiro de Dusseldorf. Alcanzó la fama mundial por los asesinatos en serie y los asaltos sexuales que llevó a cabo entre febrero y noviembre de 1929 en la ciudad de Dusseldorf, los cuales también hicieron famosa esta ciudad fuera de Alemania. Curtin ganó la fama de vampiro al afirmar durante su juicio que había bebido sangre de algunas de sus víctimas. En 1925, Curtin volvía a Dusseldorf para empezar su serie de crímenes. Una de sus víctimas de 8 años de edad fue apuñalada 13 veces con unas tijeras y tras beber su sangre, quemó su cuerpo con gasolina. En 1929, llegó el año más sangriento de Curtin. El 13 de febrero, asesinó a una niña de 8 años. El 7 de noviembre, mató a dos hermanas de 5 y 14 años. En septiembre, mató a una mujer con un martillo. Y el 29 de agosto, llegó al punto álgido de su locura al matar a una niña de 5 años y enviar a un periódico local el mapa de la tumba de la niña. Estos asesinatos hicieron que la ciudad de Dusseldorf viviera en un continuo estado de histeria. Nadie se atrevía a caminar solo por las calles de la ciudad. Las autoridades ofrecían una suculenta recompensa a quien diera pistas sobre la identidad del asesino y la policía llegó a recibir hasta 900.000 nombres con posibles asesinos. En mayo de 1930, Curtin cometió el error garrafal que le acabaría condenando. Curtin engañó a María Botlick para llevarla a Grafenberger, un bosque que se encontraba cerca. El malhechor estranguló a su víctima para agredirla sexualmente, pero la dejó con vida después de experimentar un orgasmo. Al marcharse el asesino, Botlick acudió a la policía, donde pudo dar información precisa sobre Curtin. Poco después, aparecía en los diarios el retrato del hombre más buscado de Alemania. Víctima de un gran miedo, Curtin ofreció a su esposa la posibilidad de delatarle con la creencia de que recibiría la suculenta suma de dinero que suponía la recompensa por su cabeza. Así, el 24 de mayo, el vampiro de Dusseldorf fue localizado y arrestado. Curtin confesó haber cometido 79 delitos, aunque sería acusado solamente de 9 asesinatos y de 7 intentos de asesinato. En el juicio posterior, en abril de 1931, inicialmente se declaró inocente, pero a medida que iba transcurriendo el pleito, cambió de idea. De hecho, los psicoanalistas trabajaron duro para deshacer cualquier tipo de enajenación que le pudieran salvar de la pena de muerte. La sentencia fue morir guillotinado por 9 asesinatos, 7 intentos frustrados y no menos de 80 agresiones sexuales. Peter Curtin fue ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931. Tras su ejecución, su cabeza fue diseccionada y mumificada y en la actualidad se conserva en un museo de Wisconsin Dales en los Estados Unidos. Número 9 Richard Ramírez Richard Leiva Muñoz Ramírez más conocido como Richard Ramírez o con el apodo de The Night Stalker el acechador nocturno. Fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985 siendo capturado el 31 de agosto de 1985 a las 11.25. Ramírez fue un joven problemático durante toda su adolescencia. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. Trabajando en un hotel solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez. Pero el matrimonio más tarde rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración por lo que no se presentaron cargos. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada sin dejar pista o matar sin ningún tipo de cuidado, creyéndose amparado por Satanás. Dibujaba signos satánicos en las paredes, comía en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de casa, acompañado por un workman. Al principio, solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo mucho más sádico. Mataba a los esposos y violaba a las mujeres y después las mataba, con excepción de dos casos. Richard Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza tras ver a su marido asesinado y ella, violada, de asomarse por la ventana. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se comunicó a la policía inmediatamente. Casualmente, un adolescente vecino de la víctima había anotado la matrícula de la furgoneta, puesto que ésta le había parecido sospechosa. La policía localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Ramírez. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acechador nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad, ajeno a la orden de búsqueda y captura. A su vuelta, su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales. Fue identificado inicialmente por los viajeros de un autobús público. Presa del pánico, huyó e intentó sin éxito robar tres vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado por varios ciudadanos. Tuvo que ser la propia policía la que le salvara del linchamiento. Fue acusado de catorce asesinatos, cinco intentos de asesinato, nueve violaciones, entre las cuales tres fueron a menores, dos secuestros. Solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa solo por el placer de hacerlo sufrir. Cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actúa en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía para dar detalles de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, lo cual se supone que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. En 2009, fue encontrado culpable de violación y asesinato de una niña de nueve años. Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin en Greenbray, California en la mañana del 7 de junio de 2013 con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte esperando su ejecución por el Estado de California. Número 8 Jeffrey Dahmer Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el Caníbal de Milwaukee o el Monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sendenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sendenciado a una decimosexta cadena perpetua por un homicidio adicional en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Skaver, un compañero de prisión en la Institución Correccional de Colombia en Portage, Wisconsin. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero la atenuante fue finalmente rechazada. En principio, se había declarado inocente pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI Robert K. Reeser. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque, a veces, pareciera estar en su sano juicio y racionalizar a su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus tres últimas víctimas. Número 7 El asesino del zodiaco En esta lista incluimos a otro asesino del que no se conoce su identidad el asesino del zodiaco que actuó entre 1968 y 1969 en California. En una carta presuntamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres de las mismas solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino que aún es desconocida. Se estimó que el zodiaco así era como él mismo se denominaba tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes que era blanco corpulento de pelo castaño que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El zodiaco atacó a las 7 víctimas conocidas en Venicia Vallejo el lago Barriesa y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. Las víctimas fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y los 29 años. A finales de 2003 tuvo lugar un impactante descubrimiento. Las huellas de la famosa carta del zodiaco no coincidían con las huellas de Arthur Lake Allen el sospechoso principal del caso aunque todas las pistas indicaban que era él. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El departamento de policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004 pero reabrió el caso en marzo de 2007. En 2021 la policía estableció a Gary Francis Post como un posible sospechoso quien falleció en 2018. El 1 de agosto de 1969 tres cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En ellas casi idénticas entre sí reconocía los tres crímenes e incluía un criptograma de 408 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. Los asesinatos por suerte no se llevaron a cabo pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes y chapuzas que en el marco de un perverso juego del gato y el ratón la vanidad del psicópata emprendió. Aún a riesgo de dejar indicios aptos para conducir finalmente a su arresto. Tres días más tarde otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Querido editor este es el Zodíaco. Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stills de Vallejo el cual pidió más detalles para probar que era el asesino de Faraday, Jensen y Ferrin. El 8 de agosto de 1969 una semana después de que se recibiera el criptograma Donald y Vati Herdon un matrimonio de Salinas, California descifraron el criptograma de 408 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia al cuento El Juego Más Peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Las cartas enviadas por el criminal conformaron el inicio de una lucha mediática que éste mantendría con las autoridades y con la prensa. El remitente exigía que los comunicados fueran impresos en la primera plana de los respectivos periódicos y amenazaba con que en caso contrario se vería en la obligación moral de tener que asesinar a una docena de personas escogidas por las calles al azar ese mismo fin de semana. Por fortuna nunca se llevaron a efecto los anunciados crímenes. Aunque muchas personas han sido indicadas como posibles sospechosas de ser el Zodíaco durante muchos años solamente uno Arthur Lake Allen fue investigado seriamente. En julio de 1971 un amigo de Allen denunció sus sospechas sobre él al departamento de policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. cuando fue interrogado después Allen afirmó sin haber sido preguntado que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Berizan los había utilizado para matar pollos y cuando se le cuestionó si había leído el libro El Juego Más Peligroso respondió afirmativamente y dijo que le había impresionado. Esto interesó a la policía como la cifra de los 408 caracteres que aparecen en el libro. Allen fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para ejecutar no solo una sino tres garantías o autorizaciones para continuar con las indagatorias el 14 de septiembre de 1972 el 14 de febrero de 1991 y el 28 de agosto de 1992 dos días después de su muerte. Allen negó los cargos pero había muchas pruebas circunstanciales en su contra. La policía no encontró evidencia física para probar que Allen era el asesino del Zodiaco y el departamento de policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él. a pesar de que fuese un delincuente sexual y de las armas y los componentes explosivos hallados en su hogar siguiendo la investigación en 1991. Finalmente la escritura de Allen no correspondía con la del Zodiaco sin embargo cabe la posibilidad de que el escrito haya sido efectuado con la mano derecha pero la policía no hizo acto oportuno con esa posibilidad ya que sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza. Ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por el Zodiaco fue encontrada jamás y la prueba del ADN obtenido en las cartas muchos años después no proporcionó dato alguno. Sin embargo ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. Número 6 Jack el Destripador Jack el Destripador es el nombre de un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en el barrio londinense de Whitecapple en 1888. Su modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta mutilaciones en las áreas genitales y abdominales extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX el East End de Londres tenía sobrepoblación y un nivel de calidad de vida mísero. La situación empeoró con el aumento de los barrios de clase baja con notables índices de pobreza violencia alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos Whitecapple era asociado con casos de antisemitismo racismo delincuencia disturbios y privación. Si bien la policía metropolitana de Londres imputó solo cinco asesinatos al mismo individuo sus registros incluyeron seis crímenes más que conformaron el expediente de Whitecapple. entre 1887 y 1891 la prensa atribuyó otra serie de homicidios al destripador aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos la investigación policial resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitecapple identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el actor de los crímenes nunca fue identificado surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía la prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos profesión u ocupación y salud mental del homicida. La policía recibió al menos tres cartas supuestamente firmadas por el asesino en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias artísticas y cinematográficas que por lo general combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror ayudando a consolidar una alegoría en torno al homicida que prevalece en la época contemporánea. Número 5 Dorotea Puente Dorotea Helen Gray fue una asesina en serie estadounidense condenada a cadena perpetua en la década de 1980 Puente instaló una casa de huéspedes en Sacramento California y cobró los cheques de seguro social de sus huéspedes de edad avanzada y con discapacidad mental. Los que se quejaron fueron asesinados y enterrados en su patio la prensa bautizó a la casa como la casa de la muerte el 11 de noviembre de 1988 la policía preguntó después de la desaparición del inquilino Álvaro Montoya un esquizofrénico con discapacidades del desarrollo cuya trabajadora social había denunciado su desaparición después de percatarse de la tierra removida en su propiedad descubrieron el cuerpo del inquilino Leor Carpenter de 78 años a continuación se encontraron siete cuerpos y Gray se hizo responsable de un total de nueve asesinatos fue declarada culpable de tres y condenada a cadena perpetua durante la investigación inicial Gray no fue inmediatamente sospechosa y se le permitió salir de la propiedad con el pretexto de comprar una taza de café en un hotel cercano en su lugar después de comprar el café huyó de inmediato a Los Ángeles donde se hizo amiga de Charles Wilkes un jubilado que conoció en un bar el pensionista sin embargo la reconoció por informes de la policía en la televisión y llamó a las autoridades su juicio se trasladó al condado de Monterrey California en un cambio de movimiento local presentado por sus abogados el juicio comenzó en octubre de 1992 y finalizó un año después el fiscal John O'Mara era el supervisor de homicidios en la oficina fiscal del distrito del condado de Sacramento O'Mara llamó a más de 130 testigos sostuvo ante el jurado que Grey había usado pastillas para dormir en sus inquilinos para después asfixiarlos y contrató a otros para cavar los agujeros en su patio la defensa llamó a varios testigos que mostraron que Grey tenía un lado generoso y cariñoso con ella los testigos incluyendo a su hija perdida testificaron como Grey les había ayudado en su juventud y los guió a una carrera exitosa expertos en salud mental testificaron sobre la deficiente crianza de Grey y la forma en que la motivó para ayudar a los menos afortunados al mismo tiempo se acordó que había un lado malvado provocado por el estrés del cuidado de sus inquilinos según la ley Dorothea Grey fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue encarcelada en la penitenciaría central de mujeres de California en Chowchilla condado de madera California durante el resto de su vida mantuvo su inocencia insistiendo en que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales en la penitenciaría en la penitenciaría en la penitenciaría